Poco deseable tu falta de temple Un día dices algo y al siguiente te arrepientes Yo iba de bajada sin frenos de dientes Solo me protego de mí Qué falta de huevos te vi Por eso me protego de mí Dime dónde está el retroceder y dando el pa' delante Porque un día me dices algo y al siguiente ya ni sabes No estoy hecha de piedra y me canso en tus desaires Yo tenía mi board de Pinterest con decor Tus palabras vacías son bastones, no medidas Yo quería una nueva vida junto a ti Son palabras vacías, intenciones a medida Sé que todo donde estaba ya me fue Dime dónde está el retroceder y dando el pa' delante Porque un día me dices algo y al siguiente ya ni sabes Yo no estoy hecha de piedra y me cansan tus desaires Yo tenía mi board de Pinterest con decor Yo quería pasar contigo los domingos Sigo en las seis de la tarde, darnos cuenta y reírnos Ir al parque y sentarnos a ver niños Solo para decidirnos que aún no estábamos listos Creo que estábamos de plan altas muy distinto Tu marú es el trabajo y otras noches haciendo discos 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 Haciendo discos